El resto lo pongo yo, mira que yo Ave, ave María Regálame con tu luz mucha salud y alegría Ave, ave María Regálame con tu luz mucha salud y alegría Ay, ave, ave María Quiero un rayito de luz para el alma mía Ay, ave, ave María Quiero un rayito de luz para el alma mía Bendito sea el amor que mueve los sentidos Porque el amor es todo lo que necesitas Si es por amor, nada es extraño Si es con amor, no te hará daño Yo te doy mi corazón Y mi alegría, yo no te vendo filosofía Yo no te impongo nada Yo no te impongo nada Pídele con fe para tu alma Pídele con fe para tu hogar No tengas miedo de ser libre Que nadie puede prohibir soñar No tengas miedo de ser libre Que nadie puede prohibir soñar Ave, ave María Regálame con tu luz mucha salud y alegría No tengas miedo de amar No tengas miedo de amor Ave, ave, ave María Ave, ave María Ave María, ave María Quiero un rayito de luz que me llene de alegría Y quiero emborrachar mi corazón y el alma mía Ave, ave María Ave María, ave María Ave María, mi reina Yo pienso en ti cada día Y te pido que tú ayudes a la gente en su agonía Y dice Ave María, ave María Ave María, mi amor Ave María Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María, ave María Ave María por Dios, ave María mi ser Ave María, ave María Ay, vigencita, tú eres buena, yo pienso en ti cada día, tú ves Ave María, ave María Y no tengas miedo, vive tranquila, vive tranquila Ave María, ave María Cuida mucho a tu familia, lo más grande en esta vida Ave María, ave María Ave María por Dios, ave María mi amor, mi amor Ave María, ave María A ver, caballero de San Mar, venga Ave María, ahí Eso Ave María Ave, 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 ave María Ave María Ay, mi Dios, ay, mi Virgen, qué alegría Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María Ave María Ave, ave María Ave María, ave María, ave María, ave María Ave María, ave María, ave María, ave María Caminando sobre dudas y adoquines Va mi corazón Resistiéndose entre deudas y festines Sigue mi canción golpeando mi piel Desnudándome Complicándome Desangrándome Acechándome Si no fuera por ti No valdría mi voz Ni el verso feliz Ni lluvia ni sol Si no fuera por ti No valdría existir No valdría la flor Si no fuera por ti Sigue el tiempo capturando sus rendiglas Para mi dolor Y en el fondo oscuro, terca, vieja y fija Sigue mi razón golpeando mi piel Desnudándome 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 Desangrándome Desangrándome Acechándome Y si no fuera por ti No valdría mi voz Ni lluvia ni sol Ni lluvia ni sol Ni lluvia ni sol Ni lluvia ni sol Si no fuera por ti No valdría la flor Ni el verso febrir Ni lluvia ni sol Ni lluvia ni sol Ni lluvia ni sol Si no fuera por ti No valdría la flor No valdría existir Si no fuera por ti Por ti Está la cosa muy difícil Pa' cantar un son María Teresa es un antico Casi en extinción Ya no se escuchan los tres ceros De una rumba de cagón Se han escondido los soneros En algún rincón Ya no se escucha un buen changuí Ya no se canta un guahuancó Ya no se escucha un buen bolero Ni una bella canción Ya no se suda la alegría Ya no se trasdocha el sol Ya no se canta un buen bolero Ni se muere por amor Y es que está la cosa bien difícil Pa' cantar un son Dicen que Arsenio y Matamoros Lloran de dolor Ya no se escuchan los tres ceros Ni una rumba de cagón Más te pido que no pierdas Fe en tu corazón Belecumbay 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 La que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Aquí te traigo mi son Nadie me lo va a quitar Y si tú bailas conmigo Nadie no puede parar La que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha El son es un sentimiento El son es una virtud El son es un contratiempo El son es una actitud La que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha El son es algo bien grande Lo digo de corazón Y mientras usted le cante No se va a morir mi son La que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Mira te traigo mi son Lo pongo sobre los males Y el son no se va a morir Mientras suenen los metales Como Nora Flavia Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Cuando yo era chiquitica Lo digo de corazón Mi mamá no me dio leche Me alimentaba con son Ay con son Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Mientras exista un hermano Que le guste la sazón Mientras exista un cubano No se va a morir el son Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Oye yo quiero cantar Se lo digo de verdad Mientras exista una banda como esta Nunca morirá Nunca morirá Mientras exista un cubano Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mira que preocupa del sol Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Ay mientras exista un aguacate Yo te lo voy a decir Mientras exista un aguacate El sol no se va a morir Mira que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Mientras exista un boniato Mientras exista un tamal Mientras exista un mulato Mientras exista un timbal Yo no cojo lucha No lo que preocupa del sol Con lo que se escucha Mientras exista un cintura Yo no cojo lucha ¡Gracias! 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 Yo no puedo luchar Mi enla excita un cubano Yo no puedo luchar No se va a morir el sonduelano Yo no puedo luchar Gracias 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 Mira que preocupada estoy Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha A ver el coro El coro no se siente No se siente No se siente Con lo que se escucha Mientras exista Ahí Un momentico El coro es muy fácil caballero Dice Mira que preocupada estoy Con lo que se escucha Mientras exista tu cintura Yo no cojo lucha Mira Con lo que se Mientras Yo no Otra vez a ver ¡Ey! ¡Dale con el mambo! ¡Ey! ¡Dale con el mambo! ¡Dale con el mambo! ¡Dale con el mambo! ¡Dale con el mambo! Azúcar Un minuto Un minuto más de duda ¡Ay bendito! ¡Ay bendito resabioso! ¡Ay bendito resabioso! ¡Ay bendito resabioso! ¡Ay bendito resabioso! Agua con el mambo! Agua con azúcar 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 Antídoto para tu rabia y dice a nadar, a nadar, a remar, a remar, a remar, a gozar, a gozar y bota la pelota, bota la pelota. A nadar, a nadar, a remar, a remar, a remar, a gozar, a gozar y bota la pelota, bota la pelota, agua con azúcar. Agua, sujiti, limón, limonada, agua con azúcar, Uruguay te daré melajo de caña y con su dulzura.